El próximo lunes 10 de julio se llevará a cabo la instalación del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, cuyo objetivo es proyectar avances, elaborar estrategias e intercambiar experiencias nacionales e internacionales que enriquezcan la impartición de justicia con perspectiva de género en la región de América Latina y el Caribe. La ceremonia será encabezada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, y la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, directora regional, así como la titular de la organización, Susana Medina de Rizo. Se seleccionará por medio del voto al Consejo Directivo del Capítulo México, integrado por una coordinadora general, dos vicecoordinadoras y una secretaria, que durarán en el cargo dos años y convocarán a reuniones anuales de la organización. El Capítulo México contará con nueve delegaciones regionales que integran a las 32 entidades del país. La Asociación Internacional de Mujeres Juezas es una organización no gubernamental creada en 1991 con cerca de 5.000 juzgadoras de 82 países y regiones en el mundo. Su objetivo es hacer realidad la igualdad, la justicia y el Estado de Derecho a través de programas de educación judicial que tengan como base los derechos humanos. Canal Judicial, Citlaly Pérez.